Me gusta verte cuando estás Frente al espejo arreglándote Me encanta verte trabajar Y hasta te adoro rezongándome Me asombro al escuchar tus cuentos También me llegan tus silencios Y siento que me ves del mundo Si me das un beso Es la canción de los dos Bendita por Dios Porque es la ternura el tema La melodía es del son De mi corazón Y contemplaste el poema Es creyente usted Y si es creyente ¿Cómo convive su profesión con sus credos? Yo creo en que hay un todopoderoso Mas no creo en X religión Porque nos ha condicionado Y nos ha puesto una cantidad de reglas La seducción Deslizándose hacia la tentación Las miradas y los cuerpos Se enfrentan Sumergiéndose poco a poco Y escuchando el llamado del pecado Del pecado Hasta que... No, mejor no, ¿no? Sí, sí, está mal lo que estamos haciendo Porno para católicos El exceso, la tentación, la lujuria, el placer Y el goce suspendidos automáticamente Cuando se llega a la reflexión Y a la certeza de que el acto sexual Solo debe ser con fines reproductivos ¿Quién es el mejor jugador de la play que conociste? ¿Te pudiste ganar? O sea, el mejor no sé, pero... O vos te ganás ¿Te decís ahora? Ahora podemos aclarar el tema de ese O sea, me decías que me ganaba Y me ganaba No, te ganaba, te ganaba, sí Barcelona, Atlético de Madrid ¿Estás puesta? Sí, más vale Lo primero me puse Claro, ahí está Ahí juega Güero, juega Messi Ahí va, arranco Messi, Messi Y vos también me ganaba Era un ida y vuelta Una vez que me ganaba Me sacaba un pas 1-0 y Barcelona Terminó? Terminó Güero un caramba Un abrazo Que no termine todo mal Está todo bien No, vean, ahí va Es que me ganaba Uf Me sacaba un pas No seas malo Jorge Real entrevistó a Cristina Realmente fue muy gracioso todo Es más, dicen que se generó Muy buena onda entre los dos A tal punto que Cris le pidió ahora Que arme un debate con la Cipolitakis Que arme un debate con la Cipolitakis Que arme un debate con la Cipolitakis La presidenta en ese programa del otro lado Que prácticamente no hay preguntas ¿A qué fue a las seis chiles? La salida fue lo que llamamos cepo Esa última noche de Néstor Se habló mucho de una llamada De una discusión con Moyano Cuando digo Clarín Que digamos que es un monstruo Ahora este monstruo final Tiene la firma de Néstor Kinell abajo No es un reportaje No es una entrevista Es sencillamente una facilitación propagandística Le pregunté por las seis chiles Y contestó Le pregunté por el patrimonio Le pregunté Qué sentía cuando en una revista Veía a un señor Que había colaborado con su marido Que decía que ponía valijas Para llevarle la plata a Néstor Y contestó Boca termina saliendo campeón En el Monumental Con dos goles Madurga hace uno de ellos Y da la vuelta olímpica en el Monumental Y es aplaudido por la gente de River Cuando River sale con la pelota naranja Comienza lo que es la vuelta olímpica de River Plate Ya la ven Les habíamos dicho Se decidió por votación Nos reunimos en la habitación del cabezón Ruggel Y yo manifesté que si me iban a sacar muerte Pero yo la vuelta olímpica la voy a dar River quiere dar la vuelta olímpica Y la da En el campo de juego de Boca Junior Marcha Tierra Marcha Tierra Marcha Tierra